Tras los conflictos suscitados entre autoridades municipales de Dajabón y Juana Méndez por la apertura del mercado fronterizo, este domingo finalmente ambas autoridades lograron reunirse y acordar lo que será el reinicio de las actividades comerciales entre ambos pueblos. Un encuentro muy fructífero para ambas naciones. Hubo una mala interpretación al principio, pero todo ha sido ya aclarado, hemos llegado a acuerdos. Y esos acuerdos van a traer sus frutos. Como lo dijo el viceministro, ya el viernes estaremos recibiendo ese protocolo sanitario porque la salud ya está primero que todo. El sábado ya estaremos informándole al país, tanto al alcalde de Juana Méndez como al alcalde de Dajabón que me habla, le estaremos dando a conocer al país el día que se va a reaperturar este plan piloto, que se va a poner a funcionar este plan piloto para dinamizar, para reencontrarnos con el comercio, con la economía en esta parte del país. Yo creo que ya tenemos a un 80% la solución al problema que ha ocurrido en la frontera. Como dijo el alcalde Riverón, mi colega, que el sábado va a conocer al mundo y en particular a la sociedad fronteriza el día de la reapertura del comercio fronterizo, del mercado fronterizo. En un encuentro en el cual participaron además los diferentes representantes del comercio de ambos lados de la frontera, acordaron reabrir el paso fronterizo que se mantiene bloqueado por las diferencias entre ambos alcaldes. De su lado los comerciantes dominicanos y haitianos esperan que el próximo sábado se anuncie oficialmente lo que será el protocolo y la reapertura del comercio en la frontera, el cual se mantiene cerrado desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Las comisiones de ambos pueblos, tanto autoridades como comerciantes, no hemos puesto de acuerdo y procuramos de que próximamente ya todo comience a funcionar. Esa reunión siempre lo hacen, no da la solución a nada. Yo participo en más que 50 reuniones así en la frontera y no resuelve nada. Hablando y hablando y no resuelve el problema fundamental de la frontera. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.